Bueno, si me quedan unos guantes en estas cajas, es como... Ya, hasta luego. A ver si puede ser el título, consigo este guante gracias a un hacker, sería la hostia. Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además, recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. Suerte para todos. Por favor, y bienvenidos al nuevo vídeo de Contrastrike. El día de hoy vuelve a la sección de Hackers por Kill the Hacker. O sea, ¿qué he dicho? No lo sé. Vuelve a la sección, amigos, de Caja por Kill the Hacker. El día que la tenga, la primera será la hostia. Voy a decir y voy a ser honesto, y es que después de muchísimo tiempo, a día de hoy me falta un poco de motivación para conseguir alguna skin que realmente quiera sí o sí y que no tenga. O sea, a día de hoy puedo decir que prácticamente todas las skins mis favoritas las tengo en el inventario, pero, sin embargo, tengo un huequecito en el corazón que me duele bastante. Como ya sabéis, abriendo cajas conseguimos estos guantes de especialistas. Son los únicos guantes que me han caído gordos. Y luego tengo estos cajas de Pandora que son un poquito más caros, pero que cuando los conseguí, los conseguí cambiándolos por armas. Pero nunca, de verdad, nunca he sacado unos guantes tochos. El día de hoy lo que vamos a hacer va a ser el Caja por Kill the Hacker, pero vamos a abrir cajas de guantes a ver si se ilumina algo en el mundo y nos caen unos Bice, unos Pandora, un Factory New y nos volvemos todos locos. Pero bueno, de momento vamos a Overwatch. Descargamos las pruebas a ver qué cerdo tendremos. ¡Hombre! Mapita de Dus2 Competitivo, la meca de los hackers. Si hay algún mapa donde se utiliza en Chetos App diestro y siniestro es este. Lo bueno que tenemos es que estamos ahora mismo en el calentamiento, lo que quiere decir que la partida no la vamos a ver entera ni mucho menos. Veremos aproximadamente unas 10 rondas y por cada kill que consiga este maldito cerdo, abriremos una caja. Como estáis viendo, aquí hay una caja. Que no ponen uno, ¿por qué? Porque no ha matado, pero a medida que vaya matando irán sumando los números y nada, al final de la partida por cada kill que haya conseguido. El bastardo, que huele raro, huele raro, huele un poco... Como que bueno es de repente, ¿no? Sabe por dónde le vienen. Acordaros que sabe por dónde le vienen. Mira dónde piquea, le piquea a él en vez de alpik. ¡Wow! Cómo hueles de mal, ¿eh? No sé si es que no te has duchado en 7 días o es que llevas una mierda encima de locos. Ya verás tú, ya verás tú que preferir a vórtice. ¡Wow! Esto hay que verlo en partida. Sabe que está arriba, se cubre de él. ¡Qué mocha más bonita! ¿Llevará wallhack? ¿Llevará aimhack? ¿Irá cargado hasta la muerte? Yo sé que hay mucha gente que es nueva y sé que hay muchos que lleváis mucho tiempo, pero como tengo 30 segundos rápidos para explicar, wallhack es el hack que te ayuda a ver a través de las paredes. Claramente este tío lo lleva porque está viendo a través de la pared. Vamos a quitar los rayos para que lo veáis bien. Y luego está el típico aimhack que es que dispare donde dispare le va a dar headshot. Es eufórico, ¿eh? Es el niño más eufórico que he visto en mi vida. Diréis, ¿por qué un niño? Tío, seguro que es un niño. ¿Quién hackea con 20 palos? ¿Quién? ¿Quién de vosotros utilizaría hack con 20? Y ahora de repente hay en los comentarios, pues yo uso chetos. Hay más chetos de lo esperado, ¿eh? También os lo digo. Bueno, ronda de pipas. Comienza la partida. La 12T, el sospechoso con su P2000. No se la ha cambiado jamás en su vida por la USPS, así que bien. Estos son los rayos, podemos verlo a través. Esto sería el wallhack. El tío va directo donde está la mocha directa. No podemos juzgarle de que lleve einhack. Lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que lleva un wallhack así de grande. Enorme, como un rabo de toro. Wow. Vale, ponemos los rayos. ¿Sabemos dónde están? ¿Pre-fire? ¿Se lo vuelan? Nah, es buenísimo, ¿eh? O sea, es buenísimo. El que diga que no va cargado es que... Uf, uf, me lo como, ¿eh? Lleva 3 kills. El tío vuelve. Sabemos dónde está. Le queda uno, lo pilla de espaldas. Falla la bala, falla las balas. Y se lo lleva. 4 kills en la primera ronda. Hijo de... Bueno, pues esta ronda nos acaba de costar 10 pavos. Gracias, sospechoso. También os digo el lado positivo de esta serie. Si luego con las cajas conseguimos unos guantes... Carón, dale otra vez. Me parece muy cerdo, tío. Me parece muy cerdo lo que estás haciendo. Hiper cerdo. Casi nada. No se te nota nada, ¿eh? Va por el mapa disparando en plan Yolo. Te van corta, tío. Te van corta, tío. Te van corta, tío. Ya veréis qué pre-fire, ¿eh? Atentos. O sea, ni el mejor jugador del mundo hace este pre-fire. Ahí está, le va a entrar. Mete el pick. Pre-fire, headshot. Hay que mirar a ver si lleva a Inhack. Pero vamos, yo creo que llevará. Se va por el medio. La Z por su compañero. Con una preparación. Pilla al scout. Y va a piquear. Le va a dar a través. Ya nos la sabemos. Uy, pues la ha peinado, ¿eh? Lo está peinando. ¿Saben dónde está? Sí, 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 sí. El otro equipo yo creo que lleva a Wallhack también. El otro equipo yo creo que también van cargados. Le entra el primero. Ancla preparado. Tres. Dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues eso. Lleva a Wallhack. A Inhack y de todo. Lleva, lleva de todo. Va cargadísimo. Va cargadísimo hasta la muerte. La mocha de sal a través del humo en la cabeza puede pasar. O sea, ¿a quién no ha matado a través del humo en la cabeza? Todo el mundo. Pero en larga que hay tantas posibilidades de que esté, no te creo, guacho. Hueles a cacota. Qué mal huele. Pre-fire, ¿eh? Atentos al pre-fire. Le da. No contento con ello. A través del humo en la cabeza. Ojo garza. Va. Va cargadísimo. Otras cuatro kills. Madre mía, que lleva diez en tres rondas. Siguiente ronda. Ronda número cuatro. Medias de daño por ronda. Doscientos cincuenta. Creedme. Aunque parezca que es poco, es muchísimo. Ah, eres un cerdo. Eres un cerdo. Reportado de por vida. O sea, no se ven las skins. Para que no lo sepa, a veces se buguea el juego. Pero nunca enseña las skins para que la gente que expectea no sepa quién es. Porque si es un colega va a poner que no. Mira, 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 mira. Mira qué cosa. Mira qué maravilla. Quitamos los rayos. ¿Qué? ¿Cómo sabes que están ahí? ¡Cerdo! ¡Wow! Va a la bomba. Bueno, es que lo de sin rayos a mí me duele. Lleva once. ¿Cuándo mata al...? Ah, ha sido en esta ronda otra vez. ¡Qué mocha! ¡Qué mocha apuntada al pecho! ¡Cámara lenta, editor! Ronda otra vez. ¡Qué mocha! La habéis visto todos, ¿no? Apunta al pecho y es headshot. Eso es Einhard. Te viene uno. Vale, lo matan. Puedes defusar tranquilamente. Te la estás marcando como la Coca-Cola. Eres el mejor del mundo. Ronda número cinco. Trece petardos. ¡Wow! Que se calme ya un poco, ¿no? Hostia, lo que te va a venir tú. Pues sois tres para tres. Se vuela otro. Guacamayo ha humillado a Garza. Bueno, te vienen los dos. No vemos nada. Atentos. ¡Buenísimo! ¡Vamos! Que te pille, fanatic. Que te pille... Face. Que te pille Astralis. ¡Dios! Pero si eres el mejor del mundo. ¡Qué doble mocha de recoil! ¡Wow! Para nada lleva hacks. Hostia, quince cajas. Cuidado. Que se acabe ya la partida que me están dando unas ganas de potar ahora mismo que no puedo con ellas. Guacamayo se volan en la cabeza. Guacamayo palma. Guacamayo viene de humillar a una persona en la ronda anterior. Se ha venido arriba. Muy importante, chavales. Esta serie estaba muy activa en el canal porque siempre que abría cajas me caía un cuchillo. Pero de repente pillamos la mala racha y pillamos la buena racha los miércoles. Que es donde me hincho. Eres malísimo, tío. Ni conjas. Te van a matar. Eres malísimo. ¡Wow! Ya no se complica, eh. La han matado a través de la pared. Ya está reo diciendo. Van cargados, tío. Van cargados. Número 8 desmayado. Ojo, ahí le viene. El primero. ¡Ay! Y falla la bala. Cuidado, eh. Hostia, cómo le va la mira a la cabeza, chaval. Qué descarado. ¡Wow! 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 Hostia. Hostia, se la hace. Y tanto que se la hace. Madre mía. 19. A ver la piña. Va directo. Es que mira cómo le está mirando a través. Hostia, qué torta, tío. ¿No sabe disimular un poco? ¡Hala! ¡Qué piña, chaval! Toma. Y el foguecito. Fue muy mal tirado, por cierto. Como que me ha petado. Madre mía, se le está tirando todo desmesuradamente a muerte, chaval. ¡Wow! 20 cajas. 20 putas cajas. Corta ya, ¿no? Que sea la última esta. Otro puto ace. ¿Qué se va a hacer? Pía el pic. Trampas de precisión demostrado más allá, trampas de visión demostrado más allá, otro tipo de trampas. No hemos visto nada y conducta molesta, pero es insuficiente leeroslo porque me vais a ver. Que no es que póker para mí ya utilizar hacks es un conducto... Vamos a abrir 22 porque no sé si se ha hecho 21, 22 o incluso 21, creo que era. Comienza el opening. 11 cajas de la operación clutch, de la caja clutch, nos pueden caer guantes y 11 cajas de la caja de guantes, donde también nos pueden caer guantes. Tengo alergia a gastar dinero, tío. A ver, ¿qué nos puede caer en la caja de clutch? Como rojas, la neonuag, carísima, la contacto sangriento, bazofia, el resto... Bueno, depende del estado. Vamos, por favor. Como me caigan unos guantes y como sean unos vice. En recién fabricados nos volvemos todos locos. Bueno, lobo ártico. Es una skin bastante bonita, pero claro, no estamos viniendo a por ella. No era lo que buscábamos, equipo. No era lo que buscábamos. Todo azul. Dos lobos árticos, tres lobos árticos, una venete. Y aquí se me dice 14. Llamada de óxido. ¡Qué guapa! Venga, cambiamos. Vámonos con la de guantes. La de guantes. Aliento de dragón y picadura avispa. Ojo con la picadura avispa que está subiendo de pasta. Y diréis, como... Te lo prometo, ya costará 100 pavos. 85. ¿Y este qué costaba? 50 pavos recién fabricado. También costará ya 70, ¿no? 59. Bueno, van subiendo. Es que no... De verdad, no sé lo que está pasando en Counter Strike. Todas las malditas skins, absolutamente todas, por muy malas que sean, están subiendo de precio. Qué susto me da. Perdón. Es que no me esperaba nada. No me esperaba nada. He visto rosa, podría haber sido amarillo. Habría sido la misma reacción. Me lleva un susto, lo siento. Ole, otra venete. Oye, cuidado. Vamos con la clutch. De cuatro cajas, haber sacado una morada con Star Trek, una rosa, una lobo ártico. Esa es la mejor opinión hasta ahora. No será esta la primera azul, no te creo, guacho. No te la creo ni con moño. Es la segunda azul. De cinco, solo dos azules. Buenísimo. Vamos, por favor, mi niña. Suéltame algo rojo. Suéltame algo amarillo. Madre mía, si pasan rosas, por favor. Llamará de óxido. Tercer azul. Ya está. Esto ya es lo típico. Ya estamos en la locura normal. Ya estamos en la rutina. No ha pasado ninguna rosa. Ni ninguna roja. No hemos visto las rojas. Guau. Bueno, si me quedan unos guantes en estas cajas, es como ya hasta luego. A ver si puede ser el título consigo estos guantes gracias a un hacker. Sería la hostia. Peligro, hermano. Lamentable. Ya hemos entrado en el bucle. Ya solo quedan azules. He abierto demasiadas de clubs seguidas. Me he venido arriba. Seguimos con la de guantes. No he visto ninguna roja. Picadura de avispa. Recién fabricado. Star Trek. Me estás hiriendo la vida. Hemos visto una rosita. Dos rositas. ¡Ojo, guantes! No me lo puedo creer. No los quiero ver. No los quiero ver. No los quiero ver. No los quiero ver. Guau, como sean unos pandorados. Guau, como sean unos vices. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cero tres! ¡Hostia! ¡Guau! ¿Cuánto cuesta? ¡Dios, qué susto me he dado! ¡Ah! ¿Qué está pasando últimamente? Bueno, a ver, chavales. Eh... ¡Bien! Me han caído unos guantes. ¡Ja, ja! ¡Geo, geo! Lo agradezco. Mierda de guantes. También hay que decirlo. Pero, eh. ¡Contento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¿Pero qué está pasando últimamente? ¡Dos guantes! ¡En la misma! ¡Vamos! ¡De verdad! El otro día hablo con Speedy, que es el chaval que me edita todos los vídeos, y me dice, tío, es que no edito un vídeo tuyo sin que te cagan unos guantes. ¡Es verdad! ¡Ay! Tío, venía buscando unos vices. ¡Guau! 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 ¿Otro? Es que esto ya no tiene sentido. Ya no... Ya... ¿Para qué? No, ¿para qué? ¡Guau! ¡Eh! ¡Qué pecho! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Qué bonito es lo amarillo de los guantes, eh! Hombre, otros guantes seguidos serían la hostia, también lo digo. Nunca jamás me han caído algo tan seguido. En el opening este más gordo que tuve, que me cayó un bayoneta rubí y un M9, márbol desteñido de esos, me cayeron como con 20 cajas de intermedio. Jamás me han caído en plan prácticamente seguidos, que no me dé tiempo ni asimilar. No va a ser hoy. Tiene pinta de que no va a ser hoy. Hostia, que me caen otros guantes, tío. ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena! Porque cuando te caen unos guantes pueden ser algo de mil pavos, tío. Han sido unos guantes relativamente reguleros y han sido unos guantes en un estado regulero. De ahí los 140 pavos. Si hubiera sido unos guantes de estado la hostia y con una skin de la hostia, pues nada, nos plantamos en mil pavos. A ver, los opening de cajas especialmente no son baratos. Por cada caja nos gastamos 2,20 euros. Es verdad que en este opening salimos profit, pero ¿qué ha pasado estos días atrás abriendo las nuevas cajas? Que, uf, duele. Entonces, cuando te cae algo amarillo, tú lo agradeces del tirón porque dices ¡Madre mía, tío, algo amarillo! Pero dentro de todo lo amarillo te puede caer cosas de 2.000 euros hasta cosas de 120. Entonces, cuando se acerca más abajo dices ¡Ah, qué asco! Pero no, no, de verdad. O sea, yo agradezco, siempre lo diré, cada uno de los guantes. Bueno, pues ya está. Con el opening nos quedamos. Desde aquí hasta arriba. No hemos sacado ninguna roja, pero nos llevamos un objeto extraordinariamente amarillo. Los guantes guerrilla. ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo. Esta serie sigo diciendo que es la que mejores resultados me da porque vemos un hacker, lo reportamos y limpiamos un poquito contra la estrella. Además, me saco objetos amarillos. Es de locos esta serie, os lo digo de verdad, de locos. ¡Nos vemos! Como siempre, chicos, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis Skin Club, que os dan un 15% de bonos y además entráis en el sorteo de esta maldita bestia. Lo sé, lo sé, es de locos. Se me fue un poquito con el sorteo de este mes. Pero bueno, para todos los depositantes tenéis este sorteo. Y por otro lado, si queréis que haya nuevo episodio la semana que viene, este vídeo tiene que llegar a más de 15.000 me gusta en esta semana. Así que good luck para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!